CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy en CSTIC TV Noticias Virtuales, la Casa Blanca informó que Rusia podría afectar la industria de chips, y por consecuencia todo el mundo tecnológico. La Casa Blanca está advirtiendo a la industria de chips que diversifique su cadena de suministro en caso de que Rusia tome represalias contra las amenazas de restricciones a las exportaciones de Estados Unidos bloqueando el acceso a materiales clave, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El potencial de represalias ha atraído más atención en los últimos días después de que Tech Zed, un grupo de investigación de mercado, publicara un informe el 1 de febrero que destaca la dependencia de muchos fabricantes de semiconductores en materiales de origen ruso y ucraniano como Neon, Palladio y otros. Según estimaciones de Tech Zed, más del 90% de los suministros de Neon degrado Semiconductor de Estados Unidos provienen de Ucrania, mientras que el 35% del Palladio de Estados Unidos proviene de Rusia. Peter Gerald, miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y su personal han estado en contacto con miembros de la industria de chips en los últimos días, aprendiendo sobre su exposición a materiales de fabricación de chips rusos y ucranianos e instándolos a encontrar fuentes alternativas. La Casa Blanca se negó a comentar los detalles de las conversaciones, pero un alto funcionario reiteró que la administración estaba preparada si Rusia invadía Ucrania. Parte de eso es trabajar con las empresas para asegurarse de que, si Rusia toma medidas que interfieren con las cadenas de suministro, las empresas estén preparadas para las interrupciones, dijo la persona. Entendemos que hay otras fuentes de productos clave disponibles y estamos listos para trabajar con nuestras empresas para ayudarlas a identificar y diversificar sus suministros. Joe Passetti, vicepresidente de Políticas Públicas Globales del Grupo de Proveedores de Fabricación de Chips y Productos Electrónicos EMI, envió un correo electrónico a los miembros esta semana para medir la exposición a los suministros vitales para la fabricación de chips, según una copia obtenida por Reuters. Como se discutió en la llamada de hoy, consulté el documento adjunto, con respecto a la producción rusa y ucraniana de una serie de materiales semiconductores, escribió, haciendo referencia a un resumen de Techset sobre C4F6, Palladio, Helio, Neón y Escandio de la región en problemas. Por favor, hágame saber si las posibles interrupciones en el suministro de alguno de ellos son una preocupación para su empresa. El Neón, fundamental para los láseres utilizados para fabricar chips, es un subproducto de la fabricación de acero rusa, según Techset. Luego se purifica en Ucrania. El Palladio se utiliza en sensores y memoria, entre otras aplicaciones. La administración Baeidán ha amenazado con imponer amplios controles de exportación contra Rusia si invade Ucrania. Rusia, que ha concentrado más de 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, niega tener planes de ataque. Algunos fabricantes de chips han estado revisando sus cadenas de suministro para detectar posibles consecuencias del conflicto en Ucrania. Una persona de una empresa de fabricación de chips que se negó a ser nombrada reconoció que ha estado investigando su suministro de Neón y otros gases, algunos de los cuales se originan en Ucrania. Incluso si hubiera un conflicto en Ucrania, no cortaría el suministro. Subiría los precios, dijo la persona. El mercado se estrecharía. Esos gases se volverían bastante escasos. Pero no detendría la fabricación de semiconductores, agregó. Según un ejecutivo de una startup de diseño de chips de potencia, los disturbios en Ucrania han provocado un aumento de los precios de la gasolina rara y podrían causar problemas de suministro. El flúor es otro gas que tiene una gran oferta de esa parte del mundo y podría haberse afectado, agregó el ejecutivo. William Moss, portavoz de Intel, dijo que el fabricante de chips no anticipaba ningún impacto en el suministro de Neón. Pero el problema sigue siendo preocupante, porque el suministro mundial de chips es escaso y se espera que los pedidos de chips aumenten. Techset estima que la demanda de todos los materiales aumentará más de un 37% en los próximos cuatro años, según los anuncios recientes de Intel, Samsung y TSMC de Taiwán en Ohio, Arizona y Texas. Los precios del Neón aumentaron un 600% en el periodo previo a la anexión de la península de Crimea a Ucrania por parte de Rusia en 2014, ya que las empresas de chips dependían de unas pocas empresas ucranianas, según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. No deje de ver las últimas noticias virtuales, sobre tecnología e informática por nuestro portal TV. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.